Y qué esperamos del segundo piso de la cuarta transformación, que el programa de basificación sea permanente, que ahora haya un despegue salarial mayor entre el personal de apoyo y los docentes, que se fortalezca el programa La Escuela es Nuestra, que se reactive el programa de escuelas de tiempo completo, que se reforme la Ley del Issste 2007 y se incremente el número de UMAS como tope salarial en las jubilaciones, que se incremente el porcentaje de ahorro en las cuentas individuales, que se revise a fondo la Ley General de Servicio de Carrera para las maestras y los maestros que dio lugar a la creación de la UCCAM. Más recursos para la promoción horizontal, más presupuesto para los diferentes rubros de educación. ¿Y a qué nos comprometemos? El CENTE tiene cuatro compromisos históricos con el Estado mexicano, cuatro compromisos que serán fundamentales en nuestra relación con el gobierno de la doctora Sheinbaum Pardo. Primero, vamos a garantizar el derecho a la educación del pueblo de México. Haremos todo lo que esté de nuestra parte para mantener, cumplir y no violentar ni parar nunca los servicios educativos. Seremos garantes de servicios educativos cotidianos, permanentes, garantes de que la educación pública cumpla su misión. Segundo, nos comprometemos a mantener la estabilidad y gobernabilidad en el campo educativo. La educación no será campo de conflicto y mucho menos de inestabilidad. Tercero, vamos a cumplir desde luego con nuestros objetivos fundacionales como sindicato, a defender los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras de la educación, ejerciendo una reivindicación sistemática de mejores condiciones profesionales, laborales, económicas y de vida. Como actor educativo, vamos a defender de manera invariable y con toda nuestra fuerza la educación y la escuela pública, como lo ha hecho la cuarta transformación. Como magisterio organizado, vamos a cumplir nuestra vocación de maestros, trabajando para que la educación llegue a todo el pueblo, contribuyendo a que la educación sea nuevamente la plataforma principal de la movilidad social, del progreso, del bienestar de las comunidades. Y cuarto, respaldaremos la política social del Estado y todos los programas del Gobierno de la República, dirigidos a combatir la pobreza, a reducir la desigualdad, a promover el bienestar de todas y de todos los mexicanos, a mantener la seguridad, la paz y la convivencia social armónica, a promover para todo el pueblo de México el acceso y ejercicio pleno de todos sus derechos constitucionales.